...de otro desayuno, primero con Alejandro Topo Rodríguez, ahora con Victoria Sorraquín, directora de formación continua de la provincia de Buenos Aires. Victoria, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muy bien, buenos días. Gracias como siempre por invitarme. Gracias a vos, que te viniste temprano, nos estuviste esperando, cosa que agradecemos. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo fueron estos meses al frente de todo lo que es la capacitación docente en la provincia? Bueno, ardos, muy ardos. Además, ocupar un lugar en el cuarto año de una gestión no siempre es fácil. Se habían hecho cosas muy buenas. Pero bueno, la verdad es que el Ministro me convoca para que pongamos en valor toda la capacitación docente. Y fue difícil al principio porque siempre cuando llegás la gente piensa que, uy, vamos a desarticular la formación docente, vamos a... Yo creo que hicimos exactamente lo contrario, que hoy ya se están viendo los resultados. La provincia de Buenos Aires tiene un sistema único de formación continua que es un centro en cada uno de los 135 distritos. Somos la única provincia en Argentina que tenemos un sistema de formación docente continua. Que te aviso que es lo que proponen todos los países que andan bien en educación en el mundo, es tener instituciones pertinentes para la formación continua. Que no esté directamente ligada a la formación docente inicial, sino que haya dispositivos que son distintos y que son los que los docentes necesitan una vez que ya son profesionales y están ejerciendo en la escuela. Eso es lo que son los CIEs, los Centros de Investigación e Información Educativa, y de nosotros dependen 135, uno en cada distrito. Y la verdad es que esos CIE estaban un poco desdibujados, sobre todo en algunos distritos, y nosotros nos dimos cuenta que había que ponerlos en valor, que ese director de CIE tiene un rol crucial. Y un rol crucial si se acerca a las escuelas y trabaja con los inspectores. Viste que el sistema es completamente verticalista, y por más que uno trate de trabajar de abajo para arriba, del costado, sigue siendo muy verticalista. Y la verdad es que la detección de la problemática que se vive en la escuela la tiene el director y el inspector rápidamente, conversando con los docentes articulando. Entonces, si ese CIE está cerca de los inspectores, es rapidísimo que el inspector detecta una problemática bajo resultados en matemáticas en el primer trimestre en tales escuelas y le pide rápidamente al CIE capacitación en matemáticas. Nosotros tenemos dos tipos, dos formatos de capacitación, uno que son cursos y otro que son acompañamiento a escuelas. La verdad que el acompañamiento es una genialidad, pero también estaba un poquito adormecido porque parecía que la escuela tenía que pedir el acompañamiento. Nosotros lo que hicimos fue decir, no, que sea el inspector el que le diga al CIE que este grupo de escuelas necesita algún dispositivo, por ejemplo, en matemáticas, en sociales, en naturales, en el uso del laboratorio, en cuestiones que pueden tener que ver con género, ESI, o sea, distintas problemáticas, pero que, y ahí no más, que el director de CIE tenga con sus capacitadores y el vínculo con la dirección de formación continua, rápidamente la posibilidad de organizar distinto tipo de dispositivos. Algo dinámico. Tiene que ser dinámico. Yo incluso soñaba, y lo digo porque creo que es fácil hacerlo, que la dirección de formación continua debería tener una app en el teléfono donde estén los CIE, donde estén las ofertas, y que el inspector cuando va a la escuela y dice, está haciendo el relevamiento, las problemáticas, le pide al CIE, mira, relevé estos temas, tenés algo para ayudarme con esto, o sea, la formación continua tiene que estar lo más cerca posible de eso que le está, porque el que quiere formación, la quiere porque está teniendo un problema en la enseñanza de la división, porque los chicos no saben multiplicar, porque no se usa bien la geometría. Te hablo mucho de matemática porque las pruebas a aprender han demostrado que realmente la Argentina está mal en matemática, y digo a la Argentina porque obviamente no somos solo la provincia de Buenos Aires, dimos muy bajo en las pruebas, tenemos mucho desinterés por el aprendizaje de la matemática, y bueno, nosotros empezamos a hacer distintas cosas, se hicieron distintas cosas durante estos 4 años, y fundamentalmente en el último año todo el país participó de un postítulo en cómo enseñar y aprender matemática de otra manera, creemos que eso no es para tirar por la borda todo lo que se hizo antes, en general tratamos de que no se tire nada por la borda, sino de construir sobre las cosas buenas que había, pero creíamos que a la matemática le hacía falta otra cosa, y bueno, propusimos muchas cosas y esperamos que los resultados de las pruebas de este año, que se van a ver recién en abril del año que viene, lamentablemente, se note algún cambio en estos resultados. Vamos a dejar para el próximo bloque dos o tres preguntas. Una es, de alguna manera, alguna cosa ya anticipaste, pero cuáles son los desafíos que afronta la educación en la provincia de Buenos Aires y en el país, cuáles son los desafíos, porque uno percibe cada vez más, y esto podés no estar de acuerdo, sí, no lo sé, pero lo contestás en el próximo bloque, percibe cada vez más la diferencia entre los chicos de la escuela pública y de la escuela privada. Insisto, podés no estar de acuerdo y me lo vas a fundamentar, pero esperá, en el próximo bloque. Chopin junto con Ricky Martin o con Queen en las escuelas, ¿qué es esto? ¿Rodolfo, estás bien? No sé. ¿Cómo? Chopin junto con Ricky Martin, con Queen, en un recreo. No me digas que forman parte de un recreo. A ver, ¿qué es eso? Bueno, se lo preguntamos en el... Bueno, un poco la idea era conversar un poco sobre lo que tiene que ver con la educación emocional dentro de las escuelas, cómo se puede de alguna manera compatibilizar, llevarla, el rol que tiene en la escuela. Rodolfo hacía referencia a música, digamos que... Compatibilizar. Claro, que tiene un rol importante. ¿Cómo es esto? Bueno, nosotros hicimos mucho hincapié durante todos estos años en el tema del clima escolar. La provincia tiene un programa que se llama Red de Escuelas de Aprendizaje, que es un programa vinculado, por supuesto, con formación continua, tomó varios CIE de la provincia como centros de formación y muchos formadores y capacitadores. Y uno de los ejes fue clima escolar, porque también hay demostración y data en el mundo que no es sólo aprender matemática y lengua y de manera separada, que no te importe el clima que reina en el aula. Vos no podés aprender bien si en tu aula hay violencia, hay agresividad, si tenés tanto miedo a hablar porque te van a hacer bullying, si sos tímido, si se van a burlar por cualquier característica que vos tengas. Es muy difícil que el aprendizaje se produzca. Entonces, trabajar el clima escolar en todos los ámbitos de la escuela es fundamental. Acá Tandil tuvo la posibilidad de ser parte del programa Red de Escuelas de Aprendizaje y muchas escuelas de los tres niveles se plegaron y tuvieron estas capacitaciones en clima escolar que verdaderamente vos ves, yo he visitado acá escuelas en la ciudad y en el distrito, y vos ves desde música, los recreos, arte, incluso escuelas que no tienen orientación en arte, han trabajado el arte desde todo punto de vista para mejorar el clima escolar y eso que hacías alusión a la educación emocional. Concretamente en matemática, retomando este tema que nos preocupa tanto, nosotros descubrimos que uno de los motivos por los cuales rendimos mal en matemática es porque hay pocos directores y supervisores que vengan del área de matemática. Es interesante hacer el ejercicio cuando vos entras a una escuela, preguntarle al director cuál es su trayectoria, de dónde viene y generalmente viene de, para haber llegado a la gestión, es más probable que un director venga de áreas blandas, de las áreas de las ciencias sociales, por ahí de las ciencias naturales, muchas veces de la educación física, de la filosofía, pero muy rara vez viene de las ciencias duras. Y la verdad es que nos dimos cuenta que había que contagiarle la pasión por la matemática a directores y supervisores. Hicimos un caminito incipiente desde formación continua, diseñamos lo que llaman ruedas de directores de matemática, donde participan directores con docentes de matemática, pero para que el director se vaya sintiendo parte de lo que es la enseñanza y el aprendizaje de la matemática en la escuela. No quiero generalizar porque obviamente por ahí nos están escuchando directores que dicen, pero yo soy de la matemática, pero digamos que no es lo más común. No es lo habitual, correcto. Y eso lo vinculamos con el clima escolar, porque lo mismo, en cuántas escuelas pasa que si hay un área de matemática en donde muchos chicos fracasan, los papás, los chicos, le tienen miedo a ese docente de matemática. Todos hemos escuchado eso. Victoria, te preguntábamos también y quedábamos como pregunta, ¿cuáles son los desafíos de la educación en la provincia y en la nación? Teniendo en cuenta, y esto es una apreciación que podés no compartir, por supuesto, que yo veo que la brecha entre lo que es escuela pública, la educación en la escuela pública y la escuela privada es cada vez más amplia, con docentes que cobran lo mismo, con docentes con características similares, quizá con diferentes exigencias. ¿Qué percepción tenés vos de esto y cuáles son los desafíos? Bueno, los resultados en la provincia mostraron una diferencia, no es una diferencia tan grande los resultados en las pruebas a aprender en la gestión privada y en la gestión estatal. Hay una diferencia, normalmente el avanzado de la escuela privada tiene un porcentaje más grande que en la escuela de gestión estatal. Pero no es tanta la diferencia. Donde realmente ves la diferencia es, y ese para mí es el gran desafío, es en la posibilidad que tiene la escuela de gestión privada de armar equipo adentro de su escuela. Tiene más facilidad para armar un equipo que trabaje junto. Yo creo que el gran desafío y más que va a enfrentar la provincia con la nueva escuela secundaria va a ser ese, porque vos sabés que la Nación aprueba por Consejo Federal la secundaria 2030 y le pide a las provincias que diseñen su aplicación de la secundaria 2030. La provincia de Buenos Aires la empezó a trabajar, pero no avanzamos más que en un primer bosquejo, en un primer diseño. Lo que hagamos con esa nueva escuela secundaria va a definir que ese docente no va a poder trabajar más solo, tiene que poder trabajar en equipo. Ese docente de robótica, de matemática, de filosofía, tienen que trabajar juntos porque el chico no aguanta más tener la teoría separada de la práctica, el taller por un lado, la clase por otro lado. ¿Cómo se hace, Victoria, para eso en circunstancias difíciles para los docentes, difíciles en el contexto laboral, difíciles en lo económico? Hoy un docente para llegar a un sueldo digno tiene que trabajar 8 horas, que no son 8 adentro de la escuela, más las horas que tiene que planificar y corregir, 8 horas adelante de un aula. ¿Qué docente, por más que tenga vocación, puede resistir? No, no, estoy totalmente de acuerdo con vos, es titánico lo que hacen. Creo que hay un punto fundamental y es un gran desafío y es duro decirlo, pero tenemos que rever el estatuto docente y yo creo que es un desafío que Argentina tiene que enfrentar porque una cosa que nos pasa es la cantidad de cargos que tenemos sobre los alumnos, pero esto no por desvalorizar al docente, sino por valorizarlo. Vos sabés que nuestro sistema de licencias, nuestro sistema hace que sean muchísimos los cargos de docentes que finalmente no están en el aula, no están con los chicos y ese que sí está en el aula y que sí está con los chicos, no está valorizado suficientemente. Creo que si reviéramos eso, que es el gran punto a pensar, el docente podría tener horas de planificación en la escuela con otros docentes y le cambiaría la vida a la escuela, a los alumnos, a las familias y por supuesto que a los docentes. Hablaba recién de una nueva escuela secundaria, bueno, y cada vez que escuchamos de reformas, nuevas escuelas, lo que sea, cada vez como que da la sensación del resultado final como que es un poquitito más atrás en cuanto a la calidad con la cual salen de conocimiento los chicos de la escuela. Sí, esto no es una reforma, el Consejo General no propone una reforma, yo también lo digo en mi libro, se proponen nuevas formas, creo que la provincia debería ser eso, no una reforma, porque es exacto lo que vos dijiste, queda en los papeles, queda en cambiarle el nombre al boletín, el nombre a las materias y no pasa otra cosa, sino realmente pensar en nuevas formas de enseñar y aprender y creo que no hace falta ponerle otro nombre, sino agrupar las materias, los horarios, las formas de trabajo y aprendizaje y enseñanza de una manera distinta. Creo que no nos deberíamos embarcar en una reforma, esto también está demostrado en el mundo entero, que las reformas quedan en los papeles y por ejemplo, justo escuché hace poco a un especialista diciendo que cuando Argentina habla de los núcleos básicos de aprendizaje o los contenidos básicos comunes, cuando se decide eso a nivel nacional, hicieron una investigación y cuando fueron a buscar esos contenidos a los cuadernos de los chicos, lo que enseñaba la maestra eran contenidos de hacía 10, 15, 20 años y no había logrado incluir esos nuevos contenidos en el cuaderno. Y esto pasa, permear el sistema educativo es bien difícil, así que creo que no sería una reforma, sería pensar en nuevas formas, eso es un gran desafío y creo que, ¿sabés qué? menos es más. No tanto si no volvamos a cosas, la matemática, la lengua, las ciencias naturales y las ciencias sociales pensadas desde un sentido moderno, contemporáneo, desde el interés de nuestros alumnos, atravesada por la tecnología. La tecnología no puede ser una materia aparte, la robótica no puede ser una materia aparte. Tenemos que lograr que eso sea parte de la vida del aula porque es lo que a los alumnos les interesa, debería ser la puerta de entrada de otros aprendizajes y creo que tenemos que aprovecharnos de eso. Victoria, te agradecemos mucho que te hayas molestado, gracias, siempre es un placer charlar con vos y lo seguiremos haciendo. Es muy clara. Sí, muy clara, exactamente. Bueno, gracias a ustedes y a la comunidad educativa, nos quedan unas semanas de clase, trabajemos cada día con el compromiso de llevar a nuestros alumnos a lo más alto, lo más lejos, lo más grande que puedan, con más y mejores aprendizajes, no importa que cambie la gestión, nuestros alumnos están ahí, son alumnos bonaerenses y merecen nuestro compromiso. Así que les pido y los animo a que hasta el último día estemos trabajando por esos alumnos que merecen que nosotros hagamos todo, todo, todo para que lleguen lo más lejos posible. Gracias, Victoria. Muy amable. Victoria Sorraquín, charlando con nosotros, directora de formación continua de la provincia.